La modalidad secundaria a distancia en el campo ha significado para muchos jóvenes una nueva oportunidad de seguir sus metas y tener un futuro mejor. Blanca es una de ellos, con altas calificaciones, se prepara para la vida saliendo de secundaria este 2022. Esta experiencia para mí fue muy bonita, ya que yo soy madre adolescente, entonces esta modalidad me dio de útil seguir estudiando aquí para no perder mi año y así seguir estudiando y llegar a cumplir mis metas y como siempre obteniendo mejores calificaciones. Esta modalidad inició en 2014 con 43 alumnos, hoy en día les brinda la oportunidad a más de 300 jóvenes de continuar preparándose a través de los estudios. Nace la secundaria a distancia en el campo para garantizar la educación a aquellos muchachos jóvenes que por razones de trabajo o problemas familiares o económicos no podían estudiar de lunes a viernes. Hoy se orgullece tener que llevar a cabo esta bonita promoción que es la quinta de jóvenes a distancia en el campo, un programa emblemático de nuestro buen gobierno donde ha venido calando en el Ministerio de Educación. El gobierno de Nicaragua garantiza para esta modalidad todo lo necesario, entre esto la merienda escolar. Estudié aquí porque me pareció mejor, me daba tiempo para estudiar y trabajar a la vez. En Crónica TN8, Telma Benavides.